6.736 personas evacuadas en la Teballa durante el simulacro de evacuación que en su octava versión se realizó a nivel nacional. Con este ejercicio se busca proteger la vida de las personas ante un evento de gran magnitud, brindando información oportuna a la ciudadanía para que sepan reaccionar frente a sus mayores riesgos y amenazas. Este ejercicio se enfocó en los hogares infantiles, instituciones educativas, alcaldía, Davida, zona franca, industrial y otras entidades, entes e instituciones que hicieron parte de este ejercicio de simulacro por evacuación. En cuanto a la operatividad en la sala de crisis, contamos con la mayoría de las personas responsables de manejar el evento, no solo operativo sino administrativo. Es por eso que hizo parte la secretaria de gobierno como alcaldesa encargada, planeación, policía, ejército, hospital, grupo de socorro y otro aeropuerto internacional en el y otras entidades de apoyo que hacen parte de este componente operativo y administrativo de emergencias. 6.376 personas evacuadas por el momento y 15 personas que hicieron parte de la sala de crisis para el manejo de la emergencia. La participación fue nutrida, Eduardo, tanto nutrida en entidades como nutrida en participación de personas. Para mí es satisfactorio, para mí es un reto muy grande y algo que lo deja uno lleno de satisfacción en el sentido de que nos estamos preparando, Eduardo, estamos capacitando, estamos llegando a todas partes que la comunidad nos permita y para eso estamos, para poder brindarle la mayor comunicación a esas personas que requieren de nuestra participación en cuanto a la capacitación y prevención de y atención de emergencias. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Teballa también se hizo partícipe de este simulacro de evacuación en el municipio. Tuvimos una participación de 23 unidades al mando del comandante, utilizamos tres vehículos directamente y tuvimos cinco en espera del apoyo que se pudiera presentar. La verdad es que hemos trabajado muy mancomunadamente con la administración municipal, que es la presidencia de los grupos de socorro que hacen parte de la unidad de riesgo del municipio y estamos preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Por supuesto que la Alcaldía Municipal de la Teballa no fue ajena a participar y vincularse con esa actividad con la que se espera mejorar la reacción ante cualquier emergencia. La Alcaldía Municipal de la Teballa se vinculó al octavo simulacro nacional por sismo. Nosotros como Alcaldía y con nuestro COE y nuestro grupo de brigada de emergencia hicimos un ejercicio donde evacuamos a todo el personal que teníamos en el edificio, visitantes, usuarios, funcionarios y también le incluimos víctimas. Colocamos unos pacientes, los cuales los simulamos que tenían fracturas y que tenían hemorragias y la brigada se encargó de atender estos casos. Hicimos la evacuación de todo el personal, la evacuación de los accidentados de las víctimas hasta que hicimos entrega a las ambulancias de las dos víctimas que tuvimos. El ejercicio nos salió muy bien, fue un ejercicio muy productivo para vincularnos a este evento. Tuvimos un tiempo de evacuación de cuatro minutos para evacuar los cuatro pisos del edificio.